Pero no importa. Voy a parar un poquito el video. Ya, vamos a empezar. Bien, vamos a... Bien, resonancia magnética en columna. Ya vimos la parte del cerebro, cómo son los protocolos. Bueno, generalmente, siempre les voy a repetir, y se los voy a repetir siempre, que los protocolos van a depender del centro donde estén trabajando, ¿ya? Eso va a depender de eso. O sea, depende del protocolo, del protocolo, ¿no es cierto?, donde estén trabajando ustedes, va a depender... ...el protocolo que tienen que utilizar. Ya vamos a ver columna cervical, ¿no es cierto?, columna lumbar, y columna lumbosacra. Siempre la columna va con respecto, ¿no es cierto?, no los exámenes mucho más, es sumamente fácil de realizar, porque no tienen muchas, digamos, tantas contraindicaciones o que podamos cometer algún error en la obtención de la imagen, ¿ya? Es claro que sí, que alrededor más o menos uno se muere entre 20, 25 minutos, 30 minutos, dependiendo. Ahora, actualmente los equipos, ¿no es cierto?, que tienen antenas completas casi, antenas en la mesa, uno puede hacer una columna completa. ¿Ya? Pero en el caso del equipo que yo trabajo, no me permite hacer columnas totales, de la cervical hasta el sacro. Si no me permite ir seleccionando, o sea, hacer columna cervical, antena para la columna cervical, ¿no es cierto?, que generalmente siempre se ocupa la HIAT y la NEC, NEC de cuello, no es cierto, NEC a RAI, y además se ocupa la espina de RAI de abajo, entonces tengo señal tanto por arriba como por abajo. la NEC a RAI se coloca arriba sobre el paciente y la HIAT, que es la de cabeza, ¿no es cierto?, también para obtener señal del agujero occipital hacia arriba. ¿Ya? Todo lo que es la parte del cerebelo. No sé, uno tiene que ver, más o menos, abarcar especialmente en columna cervical, abarcar desde la parte superior del cerebelo hasta T3, T4, más o menos. ¿Ya? En cuanto a la obtención de la imagen, tanto frontal y en sagital. Pero es combinación de antena, igual cuando uno hace columna dorsal, generalmente la columna dorsal uso solamente la espina de RAI. ¿Ya? El RAI es una tecnología, es una tecnología que tiene, que la mesa tiene cinco antenas en forma individual, de la 1 hasta la 6. ¿Ya? Entonces, dependiendo del sector donde uno va a estudiar, ¿no es cierto?, de la 1 hasta la 6, si uno va a estudiar el sector de cervical, dorsal, ocupa un 2-3, o hasta cuatro antenas. ¿Ya? Conecta de la 1 hasta la 4. Ahora se va a hacer solamente lumbar, conecta de la 3 hasta la 6. ¿Ya? Pero es una antena que son varias antenas que permiten formar solamente un espacio acá. O sea, recibe toda la información y respecto a esa información la lleva a un solo espacio acá. Más o menos esa es la tecnología ARRI que se llama. Por eso hablo de la espina de RAI, la NET ARRI. ¿Ya? Bien, y en columna lumbar generalmente se ocupa la espina de RAI. Los pacientes están de cúbito supino sobre la mesa, en la espina de RAI está en la mesa. La columna lumbar también, ya, también ocupa la espina de RAI con su ubico el sector 3, 4, 5, 6. Y la lumbosaca también algunas veces, dependiendo, ¿no es cierto?, utilizo la espina de RAI y algunas veces coloco sobre ella la body. La body de RAI también tiene tecnología, son cuatro antenas y esas cuatro antenas forman un solo espacio acá. O sea, tengo señal en las cuatro antenas. pero generalmente siempre le saco el cupo de la espina y el paciente va en posición de cúbito, ¿ya?, de cúbito dorsal. Porque ahí la columna no se puede estar en la parte posterior, entonces me permite obtener bastante señal. Se pierde un poquito de señal hacia la parte anterior, ¿ya?, pero en la parte del abdomen más que nada. Bien, las indicaciones generalmente en columna, la mayor, el mayor porcentaje generalmente es la semia del neocupulposo, ¿ya?, alguna radicopalatía, radicopalatía, ¿no es cierto?, alguna enfermedad de tipo de amenizantes, esencialmente la esclerosis múltiple, tumor y algún tipo de metástasis, ¿ya?, que algunos tumores, ¿no es cierto?, o algunos primarios pueden producir metástasis y probablemente está en la columna. Tirrafia, ¿no es cierto?, el otro porcentaje es por la estabilidad que tiene la columna, ¿no es cierto?, la columna tiene bastante estabilidad, pero cuando se pierde su estabilidad y queda inestable, ¿no es cierto?, los traumatismos, ¿ya?, ahora en infecciones, infecciones especialmente, ¿no es cierto?, de TBC, ¿ya?, generalmente siempre se afecta la columna dorsal y la cervical en alguna infección cuando el bicho, el vacilo, ¿no es cierto?, se mete en la columna y produce infecciones. En espondilodicitis, ¿ya?, espondilodicitis, que es la infección propiamente que están en columna y presencia, ¿no es cierto?, de algunos fístulas, pero el que generalmente siempre mayor porcentaje es hernia, ¿no es cierto?, y es traumatismo, quizás en menor porcentaje. Y los otros, ¿no es cierto?, que digamos, las otras patologías que uno puede encontrar en columna va a depender, ¿no es cierto?, enfermedad diminuciéndose bastante, especialmente pacientes jóvenes. Está muy de moda esta, es de etiología desconocida, porque se produce, ¿no es cierto?, el cuerpo empieza a adquirir defensas y empieza, en vez de defendernos, ¿cierto?, empieza a destruir. Especialmente en el de la sustancia blanca. Bien, ¿cuál es la planificación, ¿no es cierto?, que uno utiliza en columna cervical? Realmente columna cervical puede ser por traumatismo, ¿ya?, y por hernias. Ahora, de acuerdo a la secuencia que nosotros ya estamos conociendo y las ponderaciones, ¿no es cierto?, la planificación que se realiza generalmente me tira dos escabos, uno en sagical y otro en frontal, ¿ya? Fíjense, acá está conectado, para hacer columna cervical, fíjense, está conectado, ahí están, veo yo las conexiones de la mesa, esta es la GIA, la NEC, o sea, la de cabeza, ¿ya?, de cerebro, que está conectada, esta es la espina de raíz, está conectado el uno y el dos, no se visualiza la NEC de raíz, que está por delante, que lee más o menos todo este sector, hasta, de tres más o menos, de cuatro, ¿ya?, entonces, esa también está conectada, pero no se ve acá, solamente veo las que están conectadas en forma bóster, entonces, tengo la array, ¿no es cierto?, la espina array, que inclusive está conectada hasta la número tres, ahí, cuando está en rojito, sé que están conectadas, de alguna forma de visualizar la conexión de la antena, si fijan que, yo tengo, está conectada la espina array, la uno y la dos, y tengo que estar aquí, porque yo necesito señal de la parte superior del cerebelo, ¿no es cierto?, hasta, de tres, de uno, tengo, dos, cuatro, cinco, seis, siete, si fijan, estoy estudiando hasta, de cuatro más o menos, más o menos, eso es lo que abarca uno, en un corte sagital, estamos haciendo los cortes, sagitales, y en el, plano coronal, está sensible, en el plano coronal, tengo, ¿no es cierto?, que planificar siguiendo el eje de la columna cervical, ¿sí fijan?, siguiendo el eje, y los cortes van a depender generalmente del médico, de la cantidad de cortes, yo generalmente tengo catorce cortes de tres milímetros, a esta altura, catorce cortes abarcando de la transversa, ¿no es cierto?, derecha, hasta la transversa izquierda, catorce cortes de tres milímetros, esa es la ubicación que uno le da para el estudio, y fijándose, ¿no es cierto?, en el equipo, qué antenas están conectadas, para obtener la señal. ¿Qué más? Bueno, de acá obtengo, ¿no es cierto?, los cortes sagitales, lado derecho, al izquierdo, y lo otro importante, ¿no es cierto?, que son cortes de tres milímetros, sin espacio entre ellos, quiero decir, sin distance factor o gap. Generalmente, los médicos aceptan los exámenes de columna cervical, sí tiene una cierta distancia entre los cortes, generalmente, siempre hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, si yo hago catorce cortes, tratar de evitar, ¿no es cierto?, ponerle un factor de distancia o un distance factor o un porcentaje de gap. Pero yo, generalmente, por tratar de disminuir, ¿no es cierto?, o abarcar un poco más en el corte sagital, generalmente, le agrego como un cinco por ciento, no más que eso, ¿ya? Y eso va a depender de los cortes, generalmente, de los cortes va a depender del paciente más que nada. Si un paciente demasiado ancho, demasiado grueso, lógico, no es cierto, que con catorce cortes no me va a alcanzar. Entonces, ahí tengo dos cortes más, dieciséis cortes, pero eso va a depender del paciente más que nada en cuanto a la obtención de la imagen. Y voy a obtener, ¿no es cierto?, esta imagen que es un corte sagital del lado derecho de la transversa hasta el lado izquierdo de la transversa, ¿ya? Y abarcando de la parte superior del cerebelo, ¿no es cierto?, hasta T3 o T2. Eso va a depender, ¿no es cierto?, del FOB que ustedes estén utilizando, ¿ya? no es tan complicado, ¿ya? Y hay que empezar a fijarse, ¿no es cierto?, lo importante cuando uno empieza a realizar exámenes de resonancia, lo importante hay que ver, ¿no es cierto?, es algunos tics que uno tiene que ir conociendo, ¿no es cierto?, lo primero que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, cuando uno mira imágenes o tanto de escáner, ya, de rayos, de radiografía o de resonancia, lo importante es, uno, tener las nociones de anatomía, eso es lo más importante, tener un poquito de noción de anatomía, lo otro es un poquito de neuroanatomía, no estoy hablando de todo, sino un poco de neuroanatomía, y lo otro es reconocer las principales imágenes que nosotros obtenemos, o sea, reconocer cuál es una imagen de escáner, reconocer cuál es una imagen de resonancia y reconocer cuál es una imagen de radiografía, eso es importante, cuáles son imágenes de radiología, cuáles son imágenes de tomografía y cuáles son imágenes obtenidas con resonancia magnética, eso es importante como tip, ¿ya? lo otro, ¿no es cierto?, cuando uno tiene idea de la imagen es dónde está la lesión, eso es importante, preguntarse siempre cuando uno está realizando, ¿existe la lesión?, ¿dónde está?, porque eso es lo importante, si el paciente está haciendo un examen es porque andamos buscando algo, alguna lesión que el paciente tenga, una estericobraquial, ¿no es cierto?, una lesión desminimizante, cualquier afección que pueda tener el paciente, especialmente acá en columna cervical, siempre los pacientes vienen por cérvico-braquial, o sea, o le duele el brazo derecho o le duele el brazo izquierdo y tienen tomada toda la mano, entonces ahí hay que buscar una enda, ¿ya?, ¿dónde está localizada la lesión? Lo otro también es en resonancia, ¿no es cierto?, y en escane especialmente, bueno, en radiología también, porque qué aspecto tiene la lesión propiamente tal, ¿ya?, eso es importante, las imágenes que uno está observando, qué aspecto tiene la lesión, si en radiología, ¿no es cierto?, si en escáner o en resonancia, y lo otro que ayuda bastante, ¿no es cierto?, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, las anomalías que se producen, asociadas, quiero decir, a esa lesión, entonces son como cuando uno comienza a trabajar en la parte de imagen, ¿no es cierto?, eso es importante, tener claro esos puntos, especialmente, preguntarse siempre dónde está la lesión, cuál es la causa, porque viene un paciente. Bien, vamos a seguir, ¿no es cierto?, avanzando un poquito. En los cortes, ya cuando uno obtiene, ¿no es cierto?, en este caso, se obtuvo, generalmente, uno empieza con un T2 agital, porque ese T2 agital a mí me va a servir, ¿no es cierto?, para realizar los cortes transversales o los cortes axiales, ¿ya?, significa que esta es una imagen T2. Es una imagen T2, entonces se obtuvo en la imagen un T2, generalmente empieza con un T2, ¿no? Y porque el T2, ¿no es cierto?, es importante, ve todo lo que, ¿no es cierto?, que es patológico, especialmente si hay alguna información, ¿no es cierto?, me permite a mí el T2 ver, ¿no es cierto?, donde está la lesión. Bien, se ve muy bien la médula, el líquido cefalorraquí, ¿no es cierto?, rodeando de la médula, y generalmente cuando uno hace cortes axiales, en cervical, se estudia en bloque, y tratando de que bloque, buscando la forma, ¿no es cierto?, que quede más o menos paralelo a los espacios. En escáner, cuando vimos columnas, ¿se acuerda que hacíamos los cortes paralelos, ¿no es cierto?, al espacio, 12 o 13 cortes paralelos al espacio, con una lumbar, y en cervical no se hace eso, sino se busca un bloque, más que nada, y tratando, ¿no es cierto?, que quede paralelo casi a todos los espacios, ¿ya? En el frontal no es problema, uno ve el frontal, ¿no es cierto?, y planifica, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, son cortes que van, si ubicamos la médula, son cortes que van, generalmente, van perpendicular a la columna, ¿no es cierto?, o perpendicular a lo que es la médula propiamente tal, y tratando, buscando una angulación que sea lo más paralelo a todos los espacios. Acá lo importante en columna, ¿no es cierto?, es observar los espacios, ¿ya?, y ver, visualizar si hay alguna hernia, lo otro, si la médula está comprometida, eso es importante, y toda la parte, ¿no es cierto?, posterior, ¿no es cierto?, especialmente ver el ligamento longitudinal posterior, ¿no es cierto?, el ligamento longitudinal anterior, eso es importante, los ligamentos, en este caso, acuérdense, ¿dan señal o no dan señal los ligamentos? ¿no es cierto?, ¿preguntas? no, no dan señal, ¿no es cierto?, entonces la vamos a ver con ausencia de señal, ¿ya?, la vamos a ver con ausencia de señal. Bien, de ahí está la planificación, ¿no es cierto?, de, generalmente se estudia, yo tengo un FOC mucho más grande, trato de estudiar casi todo el, C2, ¿no es cierto?, hasta T1, hasta T2, más o menos, trato de abarcar un buen espacio, acá sí me aprovecho un poquito de la distancia entre los cortes, o sea, le pongo un distance factor, hasta el momento los médicos radiólogos no me han reclamado, para abarcar un poquito más, una vez la distancia entre los cortes le agrego como un 10% de distancia, pero no en todas las potenciaciones, ¿ya?, en T2 generalmente lo tengo sin distancia entre los cortes, en el T2 gradiente, si le tengo un 10% más o menos de distancia, para abarcar un poquito más, y generalmente me abarca un poco más y baja un poquito el tiempo de adquisición, la cantidad de cortes, yo a medida que bajen los cortes, ¿no es cierto?, generalmente acá yo hago 24 cortes más o menos de columna cervical, entonces, en vez de hacer 24, hago 20, ¿y qué hago?, ¿no es cierto?, que hace uno, es aumentar un poquito a la distancia entre los cortes, entonces, con 20 cortes quiere decir que tengo menos tiempo de adquisición, adquirir 24, son 4 cortes menos, pero eso es importante, ¿no es cierto?, dependiendo de la patología o de la lesión que estén observando, ¿ya?, que no les vaya a quedar afuera. ahora lo otro, si ustedes ven una lesión, ¿no es cierto?, cerca del agujero magno, ¿no es cierto?, hay dos alternativas, o hacen más gran el fob, agrandan más los cortes, ¿no es cierto?, o lo otro es hacer dos, hacer dos, hacer abarcando, ¿no es cierto?, del agujero magno hasta C3, y de C3 hasta C7, entonces hace dos bloques, claro, se alarga un poco el examen, pero es importante, ¿no es cierto?, hacer dos bloques, yo generalmente si encuentro una lesión en la parte superior, ¿no es cierto?, lo que hago es hacer otro bloque, con menos cortes es hacer 24, hago 12, en los diferentes puntos, entre dos, ¿no es cierto?, teo axial y teo gradiente, claro, se alarga un poco más el tiempo, pero eso es importante, que ustedes observen, que mirar, ¿dónde está la lesión?, porque lo importante de la diferencia entre un tecnólogo médico y un paramédico es eso, determinar, ¿no es cierto?, dónde está la lesión y entregar la información, porque si ustedes se ponen cuadrados, disculpen, la expresión, es así y así, no, uno realiza el examen y dependiendo de lo que uno va viendo es lo que va realizando en resonancia, en escáner es igual, a pesar que en escáner uno obtiene un volumen y de ese volumen lo trabaja, ¿ya?, pero acá no, acá tienen que, ¿no es cierto?, entregar toda la información porque va al paciente, más que nada. Ahora, lo otro, ¿no es cierto?, que si ustedes ven alguna lesión, ¿no es cierto?, alguna enfermedad de mineralizante, ahí ya tienen que ir pensando que si el médico pidió la columna cervical sin contraste, ya tienen que ir pensando que tienen que poner contraste, ¿ya?, porque el médico se lo va a pedir, o sea, ahí uno ya toma la determinación y si no está el médico cerca, bueno, casi la mayoría de las clínicas grandes, ¿no es cierto?, la católica, la chile, o en las condes, siempre hay un médico radiólogo que está de turno en el servicio, entonces, ahí uno manda a buscar el médico radiólogo, el médico radiólogo determina y ir autoriza a poner contraste, pero en ciudades más pequeñas como esta, o Arica, no tenemos un radiólogo cerca, entonces, ahí la determinación la toma uno, ¿ya?, pero algunos servicios, ¿no es cierto?, especialmente en columna, que realizan columna, simplemente lo que hacen es introducir contraste en todos los pacientes, eso va a depender del médico radiólogo más que nada, simplemente a todas las columnas le ponen contraste, a todas, a pesar que el médico pide columna lumbar sin contraste, a todas le ponen contraste, así de simple, entonces, todos los pacientes tienen que ir con su cría, no sé, todos los pacientes tienen que llenar el consentimiento informado y el consentimiento, no es cierto?, y la encuesta asociada a los medios contrastes, el protocolo, entonces, todos los pacientes llenan la encuesta, el consentimiento, y todas con contraste, en algunos servicios, pero no en todos, bueno, así como uno realiza cervicales sagitales, no es cierto?, obtenemos los sagitales, obtenemos los sagitales, obtenemos los axiales, una vez que obtienen los axiales, es igual que columna cervical en radiología en cuatro planos, en cuatro planos, la radiología, no es cierto?, radioagnóstico, columna cervical en cuatro planos, tengo frontal lateral y oblicuas, entonces, acá en resonancia igual cosa, columna cervical debe ir los sagitales, los axiales, y los oblicuas, en la cual, los localizadores, no es cierto?, tenemos que tener el axial, ya?, para poder realizar los cortes oblicuos, ya?, y acá los cortes oblicuos, no es cierto?, con respecto a las gradientes, tenemos la gradiente, tres gradientes, no es cierto?, que los da los tres espacios, entonces, para tenerlo oblicuos, es la combinación de dos gradientes, combinando dos gradientes, a mí me permite tener los cortes oblicuos, porque ustedes conocen el axiano, cierto?, el coronal y el sagital, ahora, ¿cómo se hace lo oblicuos?, con la combinación de dos gradientes, para hacerlo oblicuos, me cuento una cosa, que ya, lo que hago también yo, en columna cervical, especialmente, claro, en el equipo, en la cual, el trabajo, yo le coloco una banda de saturación, que la vamos a ver en la columna lumbar, o sea, coloco una banda de saturación, que generalmente, tanto en sagital y en axial, coloco una banda de saturación acá, en la cual a mí me permite, ¿no es cierto?, o bandas res, que se llaman, que me permiten eliminar un poquito la señal, especialmente, de dilución del paciente, ¿ya?, esta zona, de dilución, o de movimiento, ¿ya?, eliminar, y lo otro, ¿no es cierto?, casi todas las, no se ven acá, pero en todas, eh, la secuencia, ¿no es cierto?, hay una banda de res que está en la parte superior, para eliminar, ¿no es cierto?, el flujo arterial, y hay otra banda de res, que está en la parte inferior, para eliminar el flujo venoso, acuérdense que tenemos las carótidas y tenemos la yugular, entonces, eso viene designado ya por la, por el equipo, probablemente, hay una banda de res que está en la parte superior, que elimina, ¿no es cierto?, el flujo arterial, y una banda de res que está en la parte inferior, que elimina el flujo venoso, no lo vemos acá, no se ven, pero están, aparte, hay una que yo, que si uno la pone, ¿no es cierto?, que elimina, ¿no es cierto?, el movimiento por dilución del paciente, o por la respiración, también probablemente tal, ¿ya?, igual cosa acá, también coloco una banda de saturación a este nivel, y algunas veces, coloco una en la parte posterior para eliminar un poquito la señal de la grasa, pero no me da buen resultado, así que prefiero poner solamente la parte posterior, bien, estábamos en los oblicuos, ¿no es cierto?, los oblicuos, ¿no es cierto?, utilizamos el frontal, el plano frontal, siguiendo la oblicuidad, ¿no es cierto?, de los, como va el agujero de conjunción en forma anatómica, de arriba hacia abajo, y generalmente acá se hacen unos once o diez cortes, hasta doce cortes, también cortes de tres milímetros, ¿ya?, y utilizamos el transversal o axial para hacer los cortes oblicuos, quedan como, ¿no es cierto?, los cortes, quedan paralelos ahí a los agujeros de conjunción, a la abertura, lo que forma el agujero de conjunción, ¿ya?, entonces, si nos fijamos en la salida de las raíces, ¿dónde está el modo?, la salida de las raíces, ¿se fijan?, quedan como forma perpendicular, aunque acá le puso, ahí viene en dirección para ir a los canales de raíces, no, si uno ve cómo sale la raíz, el corte queda como perpendicular a las raíces nerviosas, se fijan entonces entre doce a, entre diez, doce cortes de tres milímetros, obtengo los oblicuos, ¿ya?, se hace tanto, en este caso se está haciendo el lado izquierdo y tanto para el lado derecho, entonces nos cambia la banda de corte, ¿no es cierto?, el foco que uno va a tener, y así se ven los cortes en el sagitá, esta imagen que está acá, si alcanzan a ver ustedes, ¿no es cierto?, está ponderada en qué, ¿qué ponderación tiene?, T1, T1, perfecto, T1, porque los líquidos nos están dando señal, bien, el protocolo, yo le dije de columna cervical y eso es bastante fácil, no es tan complejo, no es nada del otro mundo, generalmente cuando uno depende de resonancia, el tecnólogo te manda hacer rodilla y columna, ¿qué más te manda hacer?, rodilla y columna, la rodilla también es fácil de realizar, rodilla y columna, en columna 1, bueno, esta columna está bastante, casi derechita, no es tan compleja, ¿no es cierto?, hacer los cortes axiales, se fijan, y tampoco es tan complejo hacer los cortes agitales, y los oblicos tampoco, pero si el paciente tiene una pequeña escoliosa, ahí uno empieza a complicar, especialmente la lumbar y la dorsal, como seguir el eje, especialmente los cortes, no están los cortes coronales, faltó el coronal, faltó la planificación del coronal, faltó la planificación, no hay revisión, bueno, los coronales, faltan los coronales, los coronales se obtienen, ¿no es cierto?, abarcando, casi, tratando entre 12, yo tengo 15 cortes, trato de abarcar toda la parte anterior del cuerpo vertebral, ¿ya?, hasta la parte posterior de la columna cervical, borde posterior, entonces trato que sea lo que es el ligamento longitudinal posterior, parte del disco, de los discos, ¿no es cierto?, para ver si hay alguna hernia, y la médula completa, y el proceso, los procesos posteriores, que son las espinosas, entonces tengo 15 cortes, abarco, ¿no es cierto?, entonces acá uno empieza a jugar, ¿no es cierto?, con el balance, ¿no es cierto?, si lo angulo o no, lo angulo un poquito, pero generalmente yo, el que me manda a mí en los cortes es la médula, la médula siempre es la que me manda a mí cómo dirijo los cortes, entonces en este caso, si me quedo paralelo a la médula, hacen los cortes, no sigo, el eje en este caso, ¿no es cierto?, en este paciente, la sifosis cervical está perdida, o sea, la nodosis cervical está perdida, ¿se fijan?, entonces trato de seguir el eje, ¿no es cierto?, de la médula, paralelo a la médula, en los cortes coronales, bien, el protocolo generalmente es siempre un teosegital, nunca debe faltar, la ponderación un teosegital, después de un teosegital, el estir, nunca debe faltar un estir, ¿por qué nunca debe faltar un estir?, ¿alguien se le ocurre?, ¿por qué bloquea las señales de la grasa y todo lo parecido?, ya, bloquea la señal de la grasa, muy bien, ¿qué más?, ¿hay todo lo parecido?, ¿se sigue?, ¿por qué nos sirve el estir?, ¿para qué más nos puede servir el estir?, ¿para qué más nos puede servir el estir?, habíamos dicho que el T1 generalmente nos sirve para ver morfología, ¿no es cierto?, ver morfología y vamos a hablar un poquito de anatomía, bien, el T2 nos sirve, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, cualquier proceso o patología inflamatoria porque él nos indica en cualquier patología inflamatoria aparece los itis, yo siempre digo los itis, ¿ya?, o algún proceso tumoral también, ¿ya?, el T1 también lo va a ver, pero el T1 es más que nada para anatomía, y el estir, bueno, sí, visualiza muy bien, ¿no es cierto?, porque uno, anulamos la señal de la grasa y nos permite visualizar muy bien la médula y ¿para qué otra cosa más?, ¿por qué el estir?, el estir, el estir, ¿para qué no se... ¿no?, ¿tanto se le... hay lumbar? ¿Para evaluar mejor la sustancia gris con la sustancia blanca? No, ¿cuál es la característica del estir? ¿anula la señal de la grasa? Y lo parecido es... ¿y qué realza? ¿los líquidos? Los líquidos, los líquidos, entonces, en cualquier proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, nosotros, ¿no es cierto?, el estir nos permite visualizar cualquier proceso inflamatorio, y traumatismo. Por eso el estir no debe faltar nunca, nos permite ver los traumatismos, y el traumatismo, ¿no es cierto?, nos permite ver alguna fractura, que no la podamos ver en T2 o en T1, ¿ya? Entonces, por traumatismo, o un proceso inflamatorio, el estir, porque en cualquier traumatismo, siempre, siempre se va a producir un proceso, ¿no es cierto?, inflamatorio, en la cual aparecen los líquidos presentes, claro. También aparece, ¿no es cierto?, la grasa, en los procesos de reparación, pero nosotros estamos anulando la señal de la grasa con este proceso, ¿no es cierto?, con esta técnica, que es inversión recobre, anular la señal de, de la grasa, en la relajación, ¿no es cierto?, de los tejidos en su curva, T1, estir. Bien, lo otro que nos lo falen, ¿eh? Igual se deben tomar T1, Fatsat, como dice acá abajo, junto con estir, se van a tomar ambas. Sí, pero eso va a depender, ¿no es cierto?, T1, Sagital Fatsat, o T1, Axial Fatsat, va a depender de lo que ustedes vean, ¿no? Si hay algún tumor, ¿no es cierto?, o alguna inflamación de la médula, ahí requieren, ¿no es cierto?, un T1, que está acá, ¿no es cierto?, y acá también, no está, fíjense que no está el T1, Axial, sin contraste, si se fijan, no está el T1, Axial, sin contraste, pero está el T2, gradiente, ¿ya?, está el T2, saquita al oblico, y un T2, saquita al oblico, izquierdo, y medio contraste, si ustedes ven alguna lesión, de tipo tumoral, ¿no es cierto?, o alguna lesión a nivel de las raíces nerviosas, ¿no es cierto?, alguna inflamación, o alguna tumuración, ahí ya hay que pensando, ¿no es cierto?, en utilizar medio contraste, un gadolino, y siempre con Faxat, que es la secuencia, ¿no es cierto?, espectral de la grasa, Faxat, ¿ya?, acá el Faxat, no es cierto?, va a la señal de la grasa, propiamente tal, ya, anula la señal de la grasa, Estir, si anula la señal de la grasa, pero anula todo lo que se parece a la grasa, ese problema es Estir, claro, el Estir me permite formación más grande, el Faxat, no, si el único problema es el Faxat, que no permite formación demasiado grande, ¿ya?, porque siempre va a depender de la homogeneidad del campo magnético, siempre hasta los extremos, ¿no es cierto?, va a parecer un poquito de falta de saturación, pero debe utilizarse, porque, ahora, usted me dice, ¿por qué no usar Stirs Aguital, con medio contraste? ¿Puede usar gadolino haciendo Stirs? Me hago esa pregunta, ¿podría ser gadolino usando Stirs? Yo creo que no, porque, como el medio de contraste brilla, con alta intensidad, como la grasa, y el Estir anula lo que se parece a la grasa, ¿anularía el medio de contraste? Claro, si uno se empieza a analizar, ¿no es cierto?, sí, está bien, está bien, porque el Stirs, ¿no es cierto?, muestra todos los líquidos, todos los líquidos que están libres, entonces, no podría diferenciarlo, no podría diferenciarlo, y, además, lo que hace el medio contraste, el gadolino, es acortar el T1, ¿se fijan?, acortar el T1, claro, uno confunde un poco, ahí se Stirs, se parece mucho al T2, pero no es T2, porque es una forma, ¿no es cierto?, es una secuencia de inversión recovery, en la cual se basa, ¿no es cierto?, en la relajación de todos los tejidos, especialmente en su curva T1, de todos los tejidos, en su curva T1, entonces, en eso se basa, más que nada, la señal de Stirs, cuando, con el pulso de inversión recovery, ¿no es cierto?, uno lo manda hacia el otro lado, hacia el lado negativo de la longitudinal, y cuando empieza su recuperación, en un punto nulo, ¿no es cierto?, a 150 milisegundos, yo anulo la señal de la grasa, pero en ese proceso de relajamiento, los tejidos, al llegar a 150 milisegundos, no solamente anula la grasa, sino todo lo que se abraza en la grasa, en ese punto, porque pueden haber tejidos, no sé, que en ese punto de 150 milisegundos, que no hay grasa, se anula, ni obtengo señal de ese tejido, entonces, todo lo que se abraza en la grasa, es problema de Stirs, entonces, no podría agregar yo medio contraste, ¿ya?, no se puede, si, con T1, y T1, en T1 saquital y axial, porque acorta el tiempo de T1, el que acorta también el tiempo de T2, lo demostramos, ¿no es cierto?, en una casa de cátedra, en la cual iba a mostrar un abdomen, ¿no es cierto?, que había una vejiga, que estaba con medio contraste, acorta, pero no se visualiza, y también pasaría lo mismo, acorta el tiempo, pero no lo veo, no lo voy a visualizar, por eso no se inyecta contraste. Bien, eso con respecto a columna cervical, que uno de los exámenes que más se realiza es columna cervical, ¿ya?, como examen propiamente tal, ya sea por circo-arquialgia, y generalmente por hernias, o, en casos especiales, algunas que se ponen enfermedades, o esclerosis múltiples, o alguna, espondiludisite, ¿ya?, alguna infección a nivel de la columna, pero el mayor porcentaje es por hernia, por traumatismo, es muy poco, pero llega, algún síndrome de latigazo, ¿no es cierto?, que se produce por algún choque, eso también, también se toma bastante, ¿no es cierto?, en cuanto a la columna cervical, porque es importante en el síndrome de latigazo, es ver la estabilidad de la columna, cómo quedó después de, del choque, ¿ya?, que siempre se lesiona la columna cervical. Bien, en cuanto a columna dorsal, el protocolo de examen, fíjense que el FOB es mucho, mucho más grande, no sé si está acá, uso un FOB de 200, más o menos, ya, acá es el FOB, es un FOB mucho más grande, alrededor de unos 300, un FOB mucho más grande, también el corte de 3 milímetros, ¿no es cierto?, y también abarcando desde, C7, C6, ¿no es cierto?, hasta T12, L1, acá se fijan, ya tengo, ¿no es cierto?, esto es lo que les decía yo, la banda de saturación, o RES, que me permite anular la señal, de la parte anterior de la columna, por el flujo, ¿no es cierto?, de la aorta, ¿no es cierto?, y los movimientos peristaltimos, desde el movimiento cardíaco, ¿ya?, del tórax, entonces, esto me permite anular un poquito la señal, y no se vería tan, no interferiría tanto la señal de la columna, por eso se coloca una banda de, de saturación, ¿ya?, igual cosas, tratar, ¿no es cierto?, de que sea lo más simétrico posible, de la transversa derecha, hasta la transversa izquierda, y también va a depender, ¿no es cierto?, la cantidad de cortes, yo generalmente tengo 14 cortes acá también, pero va a depender de, la morfología del paciente, si generalmente las dorsales, ¿no es cierto?, son un poco más robustas, con respecto a las cervicales, ¿ya?, eso depende del paciente más que nada, la cantidad de cortes, ¿ya?, de 12 a 13 cortes, y, desde C7, ¿no es cierto?, yo generalmente la tengo de C6, hasta L1, y abarco todo lo que es la columna dorsal, generalmente en la columna dorsal, es muy poco lo que llegamos, es muy poco, ¿ya?, pero también va a depender, ¿no es cierto?, del paciente, sabe que me duele el nivel de la, de la punta del escaplo, si uno llega a la punta del escaplo, al menos está al nivel de T8, ¿no es cierto?, entonces, generalmente uno siempre le, al paciente, ¿por qué me duele?, y le pregunto a uno al paciente, ¿cuál es la zona de dolor de la punta dorsal, entonces para tratar de uno dirigir, ¿no es cierto?, los cortes de esa zona, especialmente los transversales, ¿ya?, entonces si uno anatómicamente sabe que, con los brazos arriba, ¿no es cierto?, bueno, en este caso el paciente está así los brazos arriba, está con los brazos al lado del cuerpo, a la altura, entonces resulta que con la columna de esa altura, en la punta del escaplo, o menos, se sitúa al nivel de T8, más o menos, T6, T7, más o menos, ¿ya?, entonces sabe más o menos, donde se entra, entonces, yo generalmente, bueno, hago los cortes sagitales, ¿se fijan?, bueno, acá están los coronales, y cuando realizo los cortes axiales, trato que abarquen, ¿no es cierto?, acá tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero este es el segundo, este 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces se trata de los cortes transversales, contando las vértebras, ¿no es cierto?, y esta es la prominente, ya, entonces esta es séptima, y esta es primera dorsal, se fijan por esto también un poquito, de conocer un poquito de anatomía, entonces primera dorsal, entonces primera dorsal, segunda, 3, 4, 5, 6, 7, entonces depende del sector, uno, fija, ¿no es cierto?, el sector que le duele al paciente, o está localizado el dolor, ¿ya?, pero, va a depender de la patología, por dorsal generalmente, bueno, acá, si se fijan, ya se obtuvieron cortes agital, el sagital ve lo que es proceso, ¿no es cierto?, inflamatorio, ¿no es cierto?, fíjense, hay dos hernias a nivel dorsal, entonces tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces acá tengo ya, donde voy a dirigir los cortes transversales, ¿se fijan?, no es hernia, quiero decir, son producciones, a nivel discal, ¿se fijan?, ahí, bueno, acá estoy realizando los cortes coronales, ¿ya?, entonces uno teniendo las, el sagital ya obtenido en un T2, a mí me permite, ¿no es cierto?, en el frontal, ya determinar el foc que voy a utilizar, el foc es bastante grande, ¿se fijan?, la abarco casi todo el tórax, no estrecho tanto el, ¿cómo se llama?, fíjense que acá aparece la flechita, me había olvidado decirle, en la otra, ¿me me parece?, no, acá no aparece, ahí, la codificación de la, de la fase, ¿cómo está codificando?, está en este sentido, acá está codificando de, HF, ¿se fijan?, la dirección que tiene, HF, y acá la codificación, fíjense, también me está indicando la codificación de fase, en este sentido hacia arriba, si la flechita que se dice, está al revés, está de FH, de FH, en los evitales uno puede jugar con esto, generalmente uno hace, en póster o anterior, o sea, está usando la, la gradiente, Z, Z, ¿ya?, para codificar la fase, porque estos son cortes coronales, si estoy haciendo cortes coronales, ¿qué gradiente estoy usando acá?, si estoy codificando FH, ¿qué gradiente estoy usando acá?, para hacer los cortes coronales, ¿qué gradiente?, jóvenes, ¿aló?, ¿me escuchan?, sí, profe, me quedo, pienso que no me están escuchando, se me cortó el internet al otro lado, pero se me preocupen, no me veía, ahora sí, ya, no me preocupé del otro computador, ¿qué gradiente estoy usando acá?, en la obtención de los cortes coronales, ¿la X?, la Z, no, la Z la estoy usando como codificación de fase, en este sentido, pero en este sentido, estoy usando la, ¿X?, la X, AP, ¿no?, ¿cierto?, bien, AP, la AMP, y me queda la I, ¿no?, ¿cierto?, que en realidad hace la codificación de frecuencia en el sentido derecha-izquierda, entonces con la codificación de frecuencia y fase, yo logro formar el espacio K, ¿ven?, y pero los cortes, ¿no?, ¿cierto?, que va con el pulso radiofrecuencia, ya me está determinando cuál es el sector que yo necesito, y es un ancho de bandas, es un ancho de bandas que yo estoy determinando, o sea que el equipo está determinando, ustedes están determinando con el equipo, ¿ya?, que estén dentro de la frecuencia central del equipo, por eso entra en resonancia. Bien, bueno, los cortes coronales, generalmente uno, yo, bueno, cuesta, ¿no es cierto?, ubicar, especialmente por la cifosis dorsal de, de, de la columna propiamente tal, hacer como que, paralelo a la médula, ¿no?, entonces tratar de buscar un, centro, ¿no es cierto?, de, de la columna propiamente tal, tratando de ver la parte anterior, ¿no es cierto?, de los cuerpos vertebrales, y parte del proceso posterior, ¿ya?, pero es importante, yo generalmente siempre la centro un poquito más atrás, a esta altura, un poco más atrás, a la altura del ligamento de los géneros posterior, y tratando, ¿no es cierto?, la oblicuidad, de que abarque la mayoría de los cuerpos, esta cifosis, de esta columna a mí me permite casi abarcar todo, ¿se fijan?, pero lo principal es la médula, visualizar bien la médula en un corte coronal, también, ¿no es cierto?, está una banda de res, o de saturación, ¿no es cierto?, para eliminar el movimiento cardíaco especialmente, ¿ya?, con el movimiento corazón. Bueno, y así tenemos los cortes coronales, ¿no es cierto?, de la columna dorsal. Igual que columna cervical, ¿no es cierto?, es bloques, entre 24 cortes, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿se fijan?, perpendicular, o paralelo, quiero decir, ¿no es cierto?, a los cuerpos vertebrales, los espacios viscales, tanto frontal fija y la angulación que uno le da al equipo, ¿se fijan?, o sea, el bloque de corte, donde voy a excitar, que quede paralelo a los espacios, ¿se fijan?, y al centro de la columna, en bloque, en bloque. Y acá la codificación, ¿no es cierto?, estoy usando para hacer los cortes axiales, en este sentido, ¿no es cierto?, acá me parece la codificación de la fase, la flecha me indica cómo está codificando, ¿ya?, entonces estoy usando la Z, el Z, pero la codificación de la fase, me indica, no sé, que estoy usando la, la X o la Y, ¿no es cierto?, los cortes son axiales, estoy usando la Z, ¿no es cierto?, la EX, entonces está haciendo la codificación AP, OPA, uno puede dar vuelta, la codificación, en este caso está haciendo, la flecha me está indicando cómo está indicando, está haciendo AP, la codificación de la fase, ¿se fijan?, la veo, se alcanza, se ven los cortes agitales, en la frontal no lo veo, por esa flecha me indica la codificación, porque un movimiento que uno haga con, con este bloque, ¿no es cierto?, yo puedo cambiar la codificación, si yo la giro completa, cambio la codificación de la fase, solamente cambiando, girando esto completo, me la hace el otro lado, me la hace AP, pero en este caso AP, o puede ser PA también, o sea, quiere decir que está leyendo la parte posterior, hacia adelante, pero en este caso me indica que está, hacia la parte anterior, hacia posterior, entonces la lectura de la fase, ¿no es cierto?, me la está haciendo en AP. Ahora ustedes se extrañaron cuando le dije, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior, en la codificación sacrital, tengo HIAC-FIT, H-F, ¿no es cierto?, pero también la codificación la puedo hacer F-H, hacia el otro lado, porque acá me indicaba, ¿no es cierto?, la codificación de la fase, en el coronal acá, me la hace F-H, la diferencia, ¿no es cierto?, no la veo acá, en las cortes sagitales, en que me la está haciendo H-F, estoy hablando de la codificación de la fase, por favor, eso me indica a mí cómo estoy codificando, bien, pero no se preocupen, porque esto lo ven en la plataforma, uno ve en la plataforma, cómo está haciendo la codificación, para que sepan que indica esa flechita, bien, donde estábamos, en los cortes coronales, los cortes coronales, ubicando un punto medio, de la parte anterior, que abarca casi la parte de la marido, parte anterior del cuerpo, ¿no es cierto?, hasta los procesos posteriores, de la columna, y ubicarse, ¿no es cierto?, al centro de la columna, que abarque de, C7, la parte inferior, ¿no es cierto?, L1, T1, ¿no es cierto?, hasta T2, T2 o L1, en los cortes axiales, ya obteniéndolos, fíjense, ya uno ha obtenido, ya los cortes sagitales, ¿no es cierto?, hay unas protrusiones, que les mostré recién, son por bloque, un bloque superior, 24 cortes, y un bloque inferior, 24 cortes, así de simple, en los cortes axiales, ¿ya?, un bloque superior, y un bloque superior, yo que ya meto este bloque superior, tengo menos cortes, tengo como 15 o 18 cortes, acá en este bloque, y en el bloque inferior, tengo más cortes, 24, los cortes axiales, en bloques, fíjense, un bloque superior, de la misma cantidad de cortes, 24 cortes, y un bloque inferior, de 24 cortes, entonces, como ya tengo los cortes sagitales, y tengo el teosagitala, el teoscoronal, hay que tratar de que quede lo más paralelo, ¿no es cierto?, a los espacios, ¿se fijan?, un bloque de 24 cortes, lo más paralelo a los espacios, y uno se queda con esas líneas, con las líneas, uno se va, se va guiando, tratar de que quede lo más paralelo, por eso, por eso, que columna es fácil de realizar, no es tan complicado, y al centro de esta, siempre al centro, el centro de la columna, el protocolo columna nosal, son muy parecidos a la cervical, la única diferencia, que se agrega un estil coronal, y la otra puede ser un teoscoronal, ya, en este caso, yo no tengo estil coronal, tengo un teoscoronal, por eso, los protocolos, van a depender, del centro, ¿ya?, el estil coronal, lo tengo cuando hago perescoliosis, cuando hago estil coronal, teoscoronal, o estil coronal, acá lo tienen como, protocolo y ala de Rosal, como estil coronal, teosagital, teosagital, ¿no es cierto?, estil coronal, o teos, estil sagital, que nunca, se fijan que, en columna, cervical, también está en dorsal, y en los bloques axiales, generalmente, un T2, y un T1, me faltó una cosa, ¿por qué está el teo gradiente, no es cierto?, en la columna cervical, y no hay un T1, hay un teo estrella, un teo gradiente, se fijaron el protocolo, hay un teo gradiente, no es cierto?, se le ocurre, ¿por qué hay un teo gradiente?, porque no tiene la cervical, ¿no es cierto?, si lo procedemos atrás, no tiene el T1, axial, tiene un teo gradiente, tiene un teo axial, y teosagitales, generalmente, los T2, no es cierto, no es bastante, con respecto a los procesos, inflamatorios, ¿por qué en columna, un teo dos, en el caso de la siemen, el teo medilea, el medic, médico, pero si no, ese teo dos medic, es un teo gradiente, digamos, médico, y para ello, la siemen, es un logro, no es cierto?, esa secuencia gradiente, en teo dos, o teo dos estrella, o teo gradiente, o teo bendil, así le llaman las siemens, ¿qué hace?, ¿cómo es la imagen del teo gradiente? Se supone que el teo gradiente, tiene susceptibilidad magnética, y se lo utilizaba, para poder ver, algún tipo de hemorragia, o alguna patología, como un caberno, por el escala de la siemos, siderina, la susceptibilidad de la, de la tierra, ya, muy bien, o sea, el teo gradiente, no es cierto?, es muy susceptible, a las inhomogeneidades, no es cierto?, del campo magnético, y es susceptible, no es cierto?, tú lo acabas de decir, no es cierto?, a todos los estados, de la sangre, ya, y hay otra cosa más, que es sensible también, el teo gradiente, a la presencia de, es susceptible, no es cierto?, y ve la presencia de, demuestra la presencia, ya, bien, si, el teo gradiente, en realidad, hace muy bien, no es cierto?, cuando vean una imagen de, gradiente, no es cierto?, en teo gradiente, en columna, hace una muy buena diferenciación, de lo que es el líquido, cefalorractivo, y lo otro importante, no es cierto?, es la caída de señal, en el hueso, mejor de que su estil al calcio, entonces, esa caída de señal, en el hueso, no es cierto?, del cuerpo vertebral, a mí me permite, no es cierto?, producto de esa sustilidad magnética, con respecto al calcio, y esa caída de señal, me permite hacer, una muy buena diferencia, no es cierto?, especialmente, lo que acabas de decir tú, en lo que es el líquido, cefalorractivo, y visualiza muy bien la médula, y lo otro, si hay alguna presencia, de osteofito, que esté, protruyendo, no es cierto?, el canal raquidio, con el teo gradiente, lo veo súper bien, no así con teos, es por la, ustedes lo acaban de decir, por la sustitibilidad magnética, que tiene, esta secuencia, el teo estrella, es muy susceptible, a las neumogeneidades, del campo magnético, entonces, como cae la señal del calcio, no es cierto?, cae la señal, hace una muy buena, diferenciación, en lo que es, el líquido cefalorractivo, y la médula, después yo les voy a mostrar mi imagen, inclusive veo hasta, con esta secuencia, con equipos modernos, yo logro ver hasta las, el proceso, nos va a beber, las raíces nerviosas, aferentes y eferentes, saliendo, no es cierto?, de la, sustancia gris, se ve muy bien, ¿ya?, y lo otro, ¿no es cierto?, como es ese estilo del calcio, cualquier osteofito, lo vamos a poder visualizar, si hay alguna compresión, o algún osteofito, o alguna calcificación, del ligamento posterior, ¿no es cierto?, de la columna, y también se pueden calcificar, eso permite, ¿ya?, muy bien, me gusta, para que ya más, van más o menos, entendiendo, ¿no es cierto?, este mundo, bueno, está el T1 axial, que es un bloque superior, un T2 axial en bloque superior, un T2 axial en bloque inferior, y un T1 axial en bloque inferior, el gadolinio, ¿cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, T2 axial es un T1 sagital, un T1 axial, y yo tengo un T1 coronal, ¿ya?, agrego otro más, igual que en columna cervical, tengo un T1 sagital facsap, un axial facsap, y un T1 coronal facsap, hago los tres planos con contraste, y eso va a depender, ¿no es cierto?, de la patología, yo recién les dije, ¿no es cierto?, que algunos centros, a todas las columnas, le ponen contraste, ¿verdad?, ahora si el médico pide el columna, hacer el columna, por el diagnóstico de algún tumor, ¿no es cierto?, que es muy poco frecuente, pero se puede dar, a nivel de la médula, especialmente cualquier lesión, a nivel de la médula, tiene que ir con contraste, ¿ya?, cualquier lesión en la médula, tiene que ir con contraste, ¿ya?, eso es importante, o algún escleosis múltiples, o desmininización, ¿no es cierto?, alguna enfermedad de tipo de desmininización, tiene que ir con contraste, y el médico lo va a pedir con contraste, generalmente, ¿ya?, bien, eso en cuanto a la columna lumbar, igual cosa, la barca, no es cierto, de, T1, no es cierto, tengo, 5, 4, 3, 2, 1, pero abarcando casi de, T11, no es cierto, hasta, sacro, casi todo el sacro, ¿no es cierto?, por eso el médico es el lumbosacra, en parte del coxinol abarco, abarco casi todo el sacro, la primera, segunda, tercera, cuarta, detrás del sacro, entonces, lumbosacra, de T1, va, T11, o T12, ¿no es cierto?, hasta el sacro completo, igual cosa, se fija en la banda de saturación, o res, que permite, no es cierto, eliminar todos los movimientos respiratorios, peristálticos del abdomen, entonces, esa zona, se coloca una banda de saturación, para que no interfiera, con respecto a la imagen, igual el corte, no es cierto, corte desde acá, es un corte de 4 milímetros, entre 12 a 14 cortes, va a depender del paciente, también la cantidad de cortes, de la apofis transversa derecha, la apofis transversa izquierda, y centrada en la columna, por eso no tiene gran ciencia, se fijan, o sea, no es tan complicado hacer, el FOC también es un FOC de 300, más o menos, igual que dos ales 300, es un FOC de 250, 280, más o menos, 280, 270, ¿ya?, para la visión, fíjense que está conectada la espina raya acá, está conectada la 4, la 2, 3, 4, va a estar la derecha, ¿no? ¿no? ¿no quiere ir? O acostó al paciente al revés, acá da la impresión que el paciente lo acostó al revés, porque debería ser acá 3, debería ser 2, 3, 4, pero acá me da la idea que lo acostó al revés, me llama la atención, porque generalmente es 3, 2, 3, 4, yo creo que hubo 3, 4, 5, acá costó al paciente al revés, por eso parece la buena el revés, bien, porque generalmente si uno ve en la mesa, en la mesa están así, 1, 2, 3, 4, 5, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, así uno la ve, pero acá la estoy viendo, quiere decir que el paciente está acostado al revés, eso me da la impresión, bien, estos son los cortes sacitales, los cortes coronales, igual cosa, acá yo sigo, ¿no es cierto?, uno sigue del borde anterior del cuerpo, casi el tercio anterior, ¿no es cierto?, hasta el borde posterior, de los procesos posteriores, de la columna, ¿se fijan?, y generalmente el centro a nivel del canal raquí, paralelo, el foc frontal, esto es lo que vamos a obtener, ¿no es cierto?, los frontales al centro, no tiene gran, ¿se fijan?, y lo importante es la banda de saturación, ¿se fijan?, la banda de saturación preliminar los movimientos periltárticos, o movimientos respiratorios del paciente. Acá la planificación de los axiales va a depender del, de la patología del paciente, generalmente cuando es por algún problema de hernia, o algún problema del núcleo pulposo, ¿no es cierto?, se hacen cortes a nivel, ¿no es cierto?, transversales, fíjense la banda de saturación siempre, paralelo, desde pedículo a pedículo, así como el escáner, de pedículo a pedículo, ¿ya?, para ver bien el agujero de conjunción, y ver bien los espacios, entonces son entre 12 a 13 cortes, tengo un bloque, después tengo otro bloque, paralelo también, a nivel de L4 a L5, ¿se fijan?, otro bloque más paralelo, y después tengo un tercer bloque, que es de L5 a S1, de pedículo a pedículo, ¿se fijan?, de pedículo a pedículo, entre 12, de 12, 11 o 10 cortes, eso va a vender del paciente, ¿ya?, esto cuando alguna lesión de tipo pulposo, alguna hernia, el único problema, que se produce en este, es tratar de evitar, este entrecruzamiento, de señales, ¿se fijan?, entonces en el corte axial, esta zona, de la grasita, va a aparecer, imagen así, una baja señal, y varias señales, de varias señales de grises, entonces es un artefacto, que se llama el cross, cross talking, entrecruzamiento de señales, ya, algunas veces, esto uno lo puede evitar, poniendo una banda de desaturación, en la barra de posterior, ¿ya?, pero fíjense una cosa, que el agregar, una banda de saturación, ¿no es cierto?, para que no me emita señal ahí, es realmente aumentar el tiempo, de adquisición, entonces por eso, generalmente uno, no la utiliza mucho, lo que trata uno, es que tratar, que los cortes, de evitar, para evitar el cross talking, o el entrecruzamiento, de las señales, no es cierto, cross talking, se llama ese, ese, este facto, es hacer bloques, por ser, hacer este bloque solito, ¿se fijan?, L5C1, y estos dos bloques, que están, estos dos espacios, que es L3, L4, y L4, L5, hacer un solo bloque, eso también se puede hacer, ¿ya?, para evitar ese entrecruzamiento, de acá, o la alternativa, ¿no es cierto?, es mandar solito, un L5C1, una sola adquisición, y después, en otra adquisición, ¿no es cierto?, en otro espacio acá, como segunda adquisición, hacer, corte, ¿no es cierto?, a este nivel, un bloque, la otra alternativa, hacer un bloque L5C, L4, L5, L5C, pero acá en este no me da, porque, fíjense que ahí estoy paralelo, y acá, este está muy inclinado, producto de la, lordosis, o hiperlordosis, de la, o sea, por la lordosis aumentada, que tiene, la columna lumbar, ¿ya?, entonces no me permite, pero, generalmente, es así, por estudio de algún núcleo, o sea, de hernia, de pedículo a pedículo, un bloque de pedículo a pedículo, L4, L5, de pedículo a pedículo, L5C1, ahora, cuando es que alguna patología, tumoral, ¿no es cierto?, o algún proceso, ¿no es cierto?, a nivel del cono medular, generalmente, uno hace un bloque completo, entre 25 a 30 cortes, en algún proceso tumoral, un bloque completo, entonces acá, se fijan, uno trata de ubicar, que sea, por lo menos, ¿no es cierto?, paralelo a uno de los cuerpos, pero entre los otros cuerpos, y no quedan paralelos los cortes, ¿se fijan?, y en el frontal, igual cosa, un solo bloque, completo, generalmente, va a depender, del servicio, más que nada, yo tengo un bloque pequeño acá, de cortes, una adquisición, L5C1, y, un bloque, abracando estos tres, espacios, de 24 cortes, ahora, si uno encuentra una, una lesión, más arriba, simplemente hace 12 cortes más, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que sea la, larga del estudio, pero eso va a depender, de lo que uno vea, ¿ya?, si hay una protrusión, a este nivel, ¿se fijan?, una protrusión, a ese nivel, ¿me están viendo?, sí, hacen 12 cortes, a pesar de los otros, dos bloques, que ya realizaron, pero eso va a depender, ¿no es cierto?, de lo que usted, pero es importante, que decía, ¿qué mirar?, tener noción de anatomía, en neuronomía, ¿dónde está la lesión?, eso se basa en resonancia, en el estudio, ¿no es cierto?, se basa, mirar, ¿dónde estoy visualizando?, ¿dónde voy a mirar?, ¿qué tengo que buscar?, ¿dónde está la lesión?, entonces uno va agregando, uno deja, como cortado el examen, ah, yo también voy a estudiar esto, porque me falta tiempo, ¿no?, simplemente el tiempo, se alarga el examen, punto y sacada, pero si ven una protrusión, a este nivel, ¿no es cierto?, L4, L5, L3, L4, L2, L1, L2, tienen que hacer un corte transversal ahí, porque ya tenemos el corte sagital, y coronal lo vemos, pero en transversal, son por bloque, ¿se fijan?, ahora, si veo una lesión a este nivel, igual cosas, tengo que estudiarla, y si uno ve una lesión a nivel del cone modular, simplemente hay que volver a hacer otro scout, para ver la lesión, o lo otro, agrandar un poquito el foco, bien, el protocolo de columna lumbana, ¿cierto?, muy parecido, al de dorsal, cambia, ¿no es cierto?, en la adquisición de los axioles, un T1, un T2 sagital, un T1 sagital, estil coronal, yo tengo un T2 acá, estil sagital, que siempre está, se fijan, T2 axiales, por espacio, por bloque, según el caso, ¿no es cierto?, y el T1 axial también, por bloque, según el caso, y se agrega medio contraste, se agrega con una patología, a nivel de la médula, ¿no es cierto?, o alguna patología, a nivel de las raíces, nerviosa, ¿ya?, debe hacerse T1 sagital, con FACSAT, T1 axial, con FACSAT, en el sector, el axial, FACSAT, ¿no es cierto?, con contraste, va a depender, en la zona, donde está la patología, o la lesión, que ustedes están visualizando, pero yo acá, le agrego un T1 coronal, hago los contrastes, ahora hago los tres planos, sagital axial, y coronal, en columna, nos faltaría ver esto, la columna lumbosal, que es bastante cortita, la vamos a ver, cuando veamos los casos, ¿ya?, son el olor al tiempo, más que nada, bien, ¿alguna duda, con respecto a, a los protocolos de columna?, en columna cervical y dorsal, son de corte de 3 milímetros, ya entre 24, axiales, y 12, a 14 cortes en sagital, y en coronal, no es mucho, y los axiales, generalmente son más, ¿tiene alguna duda, con respecto a los, con contraste?, va, en cuanto al protocolo de columna, ¿no?, ¿no, profesor?, ya, ¿por qué utilizo estir, en los 3 segmentos, de la columna?, pregunta, ¿por qué estoy utilizando estir, en los 3 procesos?, yo inclusive, en la lumbar, tengo un estir transversal, en columna lumbar, tengo un estir transversal, tengo un estir sagital, y un estir transversal, aparte del T2, y el T1, o sea, el protocolo, es un poquito más largo, el que les mostré en pantalla, ahora, en el PPT, agrego un estir transversal, ¿por qué agrego un estir transversal, no es cierto?, en columna lumbar, ¿se les ocurre?, ¿por qué lo utilizo, en columna?, el estir en columna, el estir en columna, se ocupa por la grasa, más que nada, para poder eliminarlo, y poder definir, ya, elimino la grasa, está bien, pero, ¿qué me permite visualizar?, evaluar bien, la médula espinal, evaluar bien, la médula espinal, ya con el T1, el T2 lo estoy evaluando bien, pero también sí, pero, ¿y en el caso de la lumbar, se toma en transversal, para ver la cola de quina?, no, ¿proceso de inflamatorio, profesor?, ¿proceso de inflamatorio?, ¿a qué nivel?, puede ser discal, o incluso facetario, facetario, excelente, facetario, ¿por qué el estir, el bar no estir transversal, para ver los procesos facetarios?, si están aumentados, con líquido o no, ¿se fijan?, por eso el estir transversal, por los procesos inflamatorios, a nivel facetario, las pequeñas articulaciones, muy bien, eso, ¿se fijan?, como anula la señal de la garaza, los líquidos dan bastante, entonces, si veo un, alguna sinovitis, ¿no es cierto?, sinovitis, en el de la, los procesos inflamatorios, una espondilo, ay, espondilosis, sí, la espondilosis, a nivel de la lumbar, o incluso la sinovitis, porque si las facetarias son sinoviales, así que podría haber una, de la sinovial en las articulaciones facetarias, claro, la articulación facetaria, entonces, por eso se ocupa un estir transversal, que se ve muy, se visualiza muy bien, eso lo vamos a ver cuando veamos los casos, pero es importante, tengo un estir transversal, estir, realmente, no, nunca debe faltar en columna, igual que el T1 y el T2, son los mismos, se fijan que, en cuanto a las ponderaciones, ¿no es cierto?, de las secuencias, T1, T2, estir, T1 y T2, o sea, T1 con gadolinio, no varían, y estir, ¿y por qué no utilizo flare, en columna? ¿el T2 flare? ¿pero si me permite usar T1 flare? lo vimos en clase, ¿qué permite el T1 flare, en columna cervical? ¿que no están en estos protocolos, se dieron cuenta? ¿mayor distinción entre sustancia blanca, y sustancia gris? ya, sí, se ve una buena, entre sustancia, no probablemente tal, a nivel de la médula, no, otra cosa más, muy, muy buena diferenciación, ¿entre qué? el T1 flare, lo vimos en las clases, de cátedra, cuando vimos la, inversión recovery, porque usted me pregunta, ¿no es cierto?, si lo vimos en clase, el T1 flare, cuando vimos la, la que son las técnicas, de inversión recovery, ¿no es cierto?, los métodos, de inversiones, de recovery, le mostré el T1 flare, le mostré un T1, ¿no es cierto?, y después le mostré el T1 flare, entonces, ¿no se acuerdan? Sí, profe, el flare, se supone que es para, eliminar, la señal de los fluidos, todo, todo tipo de fluidos, pero en columna, para evaluar más, ¿la médula sería? ¿ah? ¿para evaluar mejor la médula? para evaluar mejor la médula, para evaluar mejor la médula, porque baja un poquito la señal, o sea, la pone un poquito más, permite una buena diferenciación, en lo que son los líquidos, en el caso del líquido, se fue los rectillos, y la médula, claro, ahí también está la sustancia blanca, la sustancia gris, pero la sustancia blanca está por fuera, y la sustancia gris, no es cierto, dentro de la médula, está por dentro, pero, muy buena diferenciación en la médula, es el primero del T1 flare, y el T1 flare, en columna, no sirve de mucho, en cerebro, no debe faltar, porque usted me pregunta, ¿y flare, por qué no se come en columna? no, el T1 flare, sí, el T1 flare, no, ¿ya? porque en T1, porque el T1 flare, en columna, no me sirve, porque yo necesito ver, visualizar muy bien, el líquido cefalorraquídeo, y si anulo la señal, del líquido cefalorraquídeo, en columna, no puedo, no puedo ver, diferenciación muy bien, entre la médula, ¿no es cierto?, y el líquido cefalorraquídeo, y acá yo necesito ver, visualización, ¿no es cierto?, diferenciar muy bien, ¿no es cierto?, lo que es la médula, y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya?, el flare, como anula la señal de los líquidos, no me sirve, no se ocupan columna, pero sí el estir, que me permite, ¿no es cierto?, que los líquidos, dan mucha señal, especialmente, en algún traumatismo, o algún proceso informatorio, en este caso, ¿no es cierto?, en los procesos facetarios, ¿no es cierto?, a nivel de la columna lombar, lombar más que nada. Ya jóvenes, no les quito más tiempo. Nos juntamos mañana para analizar, y bueno, les dije que trataran de tener Cajú, en sus celulares, para jugar un ratito, ¿ya?, y a medida que vayamos viendo las preguntas, vamos analizando un poco, a qué se debe, por qué esa pregunta, y con respecto a eso, ¿ya?, con respecto a la materia, tanto de laboratorio, como de cátedra, no quiera decir, ¿no es cierto?, que en la parte de cátedra, pueda aparecer, algo de laboratorio, pero, imagen, ¿ya?, más o menos, como le estoy diciendo, más o menos, cómo va a ser la prueba de cátedra, en cátedra, pueden aparecer imágenes, ¿ya?, y en laboratorio, si van a aparecer imágenes y preguntas, pero, son opciones múltiples, verdaderos, y imágenes, y, puntos anatómicos, los más, representativos, ¿ya?, dentro de cerebros, los más representativos, eso es importante, ya jóvenes, nos vemos mañana entonces, a las 19.30, nos juntamos para, analizarnos, ¿cierto?, y, repasar un poco la materia, ¿ya?, ya jóvenes, ha sido un placer, nos vemos mañana, ¿puedo hablar un segundito con usted, al término de la clase? No sé si lo quiero hacer por teléfono, o, te marco, o me marcas, y yo te llamo, Silvio, es netamente para justificar mi atraso, profesor, ¿con respecto a qué atraso, Silvio? Ahora, para ingresar al laboratorio, que entreguese a unos 40, 20 minutos, 30 minutos.